El pasado 27 de agosto se vivió el alineamiento del sol con las esferas en el Monumento Arqueológico Finca 6 en Palmar Norte de Osa. Los interesados en observar este atractivo pueden hacerlo hasta el próximo 3 de septiembre. Se encuentran abiertos en horario especial de 5 a 7 de la mañana para observarlo. El ingreso es gratuito. Dos veces al año las esferas de piedra por el Monumento Arqueológico Finca 6 en Palmar de Osa se alinean con el sol. Esto ocurre durante el sol cenital. La primera vez que se observó este año fue del 8 al 16 de abril. Finca 6 fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2014 y destaca por ser uno de los pocos sitios arqueológicos donde todavía se encuentran esferas en su sitio original en contexto, algunas de ellas formando alineamientos en áreas públicas y otras asociadas a estructuras principales. Uno de los principales atractivos son las esferas alineadas que se ubican en una plaza pública. Son dos alineamientos paralelos con una orientación aproximada este-oeste, lo que sugiere una relación con la salida y puesta del sol. El Centro Nacional de la Ciencia y la Tecnología explica en su página web que el paso del sol cenital ocurre solo en la región tropical de la Tierra. En Costa Rica, el fenómeno ocurre en abril y también en el mes de agosto y septiembre. En este periodo, el sol alcanza una posición de 90 grados sobre el horizonte antes del mediodía. Esta perpendicularidad genera sombras mínimas y marca un momento especial del calendario para observadores tropicales. Entre las esferas precolombinas que se encuentran en su posición original en Finca 6, se han descubierto dos alineamientos con la salida y puesta del sol que coinciden con el día del sol cenital.